En febrero de 1961, tres aventureros amantes de las rocas buscaban geodas cerca de Olancha, California. Llevaron uno de sus hallazgos a casa y lo estudiaron porque lucía bastante extraño. Lograron cortar a través de la matriz y descubrieron algo inesperado en su interior. En lugar de las formaciones minerales habituales, había dentro un objeto cilíndrico que parecía porcelana. Alrededor de este eje había una funda hexagonal hecha de cobre y alguna sustancia no identificada. Los descubridores esperaban haber encontrado un ejemplo de alguna tecnología desconocida de hace 500.000 años. ¿Podría ser la prueba de que existió una civilización antigua hiperavanzada como la Atlántida o que el viaje en el tiempo era real? ¿Quizás alguien vino desde el futuro y dejó caer el objeto por accidente? ¿O tal vez algunos seres extraterrestres inteligentes lo trajeron al visitar la Tierra? Si cualquiera de estas teorías fuera cierta, significaría que los científicos tendrían que reescribir toda la historia humana. Pero no todos compartían el entusiasmo y los buscadores de la verdad y los círculos de arqueología alternativa intentaron resolver el misterio del llamado artefacto de Koso hasta finales de los 90 con teorías y debates. Luego, un grupo de escépticos tomó imágenes y radiografías del descubrimiento y se las mostró a unos coleccionistas de bujías. Ellos identificaron el artefacto como una bujía con componentes metálicos corroídos de la década de 1920 y no como una tecnología antigua. Casi 20 años después, uno de los descubridores del artefacto accedió a llevarlo para su inspección a la Universidad de Washington. Oficialmente confirmaron que era una bujía Champion de los años 20. Además, la matriz de piedra que contenía el artefacto no era una geoda, sino una concreción. Una concreción se forma debido a procesos naturales a lo largo de décadas o años, pero no milenios. El artefacto de Koso es un buen ejemplo de un objeto fuera de lugar, que es un concepto de la pseudo-arqueología. Es algo que está en un lugar o tiempo donde no debería estar. Estos artefactos parecen demasiado avanzados para la época en la que se encuentran. También podrían significar que hubo actividad humana cuando se suponía que no había humanos. La batería de Bagdad es otro ejemplo de dichos artefactos. Fue encontrada en la década de los 30 por un arqueólogo alemán y consta de un jarrón de arcilla, un cilindro de cobre y una varilla de hierro que atraviesa el tapón del jarrón. Su parte superior, que estaba rota, probablemente fue sellada con asfalto. Su descubridor notó que tenía dos metales diferentes y posiblemente un electrolito, que son los componentes clave de una batería. No hay escrituras antiguas que respalden esta teoría, pero cuando los científicos realizaron pruebas y la llenaron con una solución iónica como vinagre o vino, mostraron que podía conducir electricidad. Si realmente fuera una batería de hace 2000 años, podría haberse utilizado en prácticas médicas antiguas o incluso podría haber sido incrustada en estatuas para hacer parecer que estaban zumbando e impresionar a las personas. Koenig, quien la encontró, creía que se utilizaba para el galvanizado, un proceso para recubrir metales. Aunque se hubiera usado como batería, el artefacto de Bagdad solo podría producir una pequeña cantidad de energía, alrededor de un voltio de electricidad. Por ello, algunos creen que se utilizaba como contenedor para almacenar pergaminos sagrados. En la década de los 30, una pareja tropezó con algo extraño mientras caminaban junto a Red Creek, en Texas. Era un trozo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Alrededor de una década después, su hijo, quien tenía mucha curiosidad por descubrir el secreto, decidió romper la roca y encontró un martillo sorprendentemente moderno en su interior. Este descubrimiento captó la atención de Karl Paul, un creacionista de la Tierra joven, quien afirmó que la roca que rodeaba el martillo data del periodo Cretácico. Lo consideró como una evidencia en contra de la teoría de la evolución. Tras algunas investigaciones, los científicos demostraron que la roca no era tan antigua como parecía. Con el paso del tiempo, los procesos geológicos habían encerrado el martillo moderno. Así que no era una prueba de que los humanos coexistieran con los dinosaurios, como los pica piedra, tal como algunos esperaban. Era solo un caso de un minero que dejó caer su martillo hace siglos y la naturaleza hizo el resto. Un arqueólogo chino supuestamente encontró unas cuevas que parecían servir como cementerio para pequeñas criaturas con grandes cabezas ovaladas. Junto a estos restos, había arte rupestre que mostraba figuras con cascos redondos, el sol, la luna, la tierra y las estrellas, conectadas por grupos de puntos del tamaño de guisantes. También encontraron más de 700 discos de piedra misteriosos grabados con surcos en espiral. Las cosas se volvieron aún más extrañas cuando estos discos fueron enviados a un profesor chino, quien afirmó que las ranuras eran en realidad caracteres escritos. Según su traducción, los discos relataban la historia de los visitantes Dropa de otro planeta, que habían estrellado su nave espacial en la Tierra hace aproximadamente 12.000 años y habían intentado convivir con los humanos hasta que fueron perseguidos por los lugareños. Pero no hay evidencia concreta de que nada de esto haya sucedido realmente. La historia se publicó por primera vez en la década de los 60 en un par de artículos, pero todo parecía un poco sospechoso. Ninguna de las personas involucradas, el arqueólogo, el profesor o incluso la universidad para la que supuestamente trabajaban, parece haber dejado rastro alguno en los registros. Y aunque existe un grupo en el Tíbet llamado Dropka, son completamente humanos, no visitantes extraterrestres. Tampoco hay pruebas sólidas de que las piedras Dropa existan realmente. En una parte remota de China, existen unas formaciones extrañas en forma de tubos conocidas como las tuberías Baigong. Un explorador las descubrió en 1996 saliendo del monte Baigong y a lo largo de las orillas del cercano lago Tosson. Algunas personas pensaron que eran obra de visitantes antiguos de otros planetas. Cuando se analizaron las muestras del material de las tuberías, se encontró que contenían principalmente minerales comunes, pero había un misterioso 8% de material desconocido. Pruebas especiales revelaron que estas tuberías estaban allí antes que los humanos. Geólogos chinos visitaron más tarde el sitio y sugirieron que estas tuberías se formaron de manera natural con el correr del tiempo. Tal vez eran sedimentos que se acumularon en las visuras de la tierra o incluso raíces de árboles fosilizados del frondoso pasado de la zona, pero nada es seguro. Hay una enigmática cabeza de terracota en México, la cabeza de Tekashik Kalishlawaka, descubierta en la década de los 30 durante una excavación de un entierro. Esta cabeza tenía un gran parecido con las elegantes estatuas romanas, por lo que no estaba claro qué hacía en México. Por alguna razón, quien la descubrió la mantuvo en secreto durante varias décadas. La cabeza fue encontrada en una pirámide de tres pisos, a unos 65 kilómetros de la Ciudad de México, junto a oro, cobre y cerámica. Algunos argumentan que si esta cabeza es realmente de muchos siglos atrás, podría significar que los romanos u otra civilización llegaron a Mesoamérica antes que Colón. También existen teorías sobre viajes a la deriva que mencionan un naufragio tras el cual algunos artefactos y sobrevivientes llegaron a tierra. Algunos sugieren que esta cabeza de figurilla fue un pequeño recuerdo traído por los vikingos. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas sólidas de que los vikingos se hayan encontrado con la gente de Mesoamérica. Hay algunos artefactos por allí, pero ninguno ha sido marcado como evidencia indiscutible de contacto precolombino. Por lo tanto, el misterio de cómo esta cabeza terminó en ese sitio sigue sin resolverse. Mientras excavaban una zanja a lo largo de un río de Rumania, unos trabajadores encontraron una cuña, que ahora es conocida como la cuña de aluminio de Ayud o el objeto de Ayud. Justo al lado, había huesos de mastodonte. Esos parientes lejanos de los elefantes vivieron hace 11.000 años, por lo que probablemente la cuña tenga la misma edad. La parte interesante es que está hecha de aluminio, un metal que no se descubrió hasta el siglo 19. Este material requiere un calor intenso para utilizarse. La cuña también está cubierta por una gruesa capa de óxido que ha estado ahí durante cientos de años. Ciertas personas creen que esta cuña debe haber aterrizado aquí en una nave espacial de algún otro planeta. Algunos científicos piensan que todo es un engaño, mientras que otros suponen que podría ser un objeto hecho por humanos con un propósito desconocido. ¡Suscríbete al canal!